Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sé lo que te gusta es salir y se suelta Cuando huela reggaeton pa' mí, qué muñeca Me gusta salir y seducir Dime, dime, dime Ma, dime, ma, dime Ma, dime, 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 dime Ma, 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 ma Ma, 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 no le gusta huela una coqueta Ma, ma, no le gusta huela una coqueta Dime, 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 como suena la pobreza Tú siempre fuiste a la coqueta Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta es salir y se suelta Cuando huela reggaeton pa' mí, qué muñeca Le gusta salir y seducir Por qué te vas a salir Dime, 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 dime Más gelamos con la coqueta Te gustan salido, te gusta huela una coqueta ¿Por qué te vas? ¿Por qué no te gusta salir de esa hociera? El demente, es que el demente, sobresaliente es pa' tu mente Sobresaliente pa' tu mente El que le mente, el que le mente Sobresaliente, so pa' tu mente Sobresaliente pa' tu mente If I say goodbye That make me a liar Make me a liar My heart's heating up This love is on fire My heart's heating up On fire El que le mente, el que le mente Sobresaliente, so pa' tu mente Yeah, eh, eh Sobresaliente pa' tu mente El que le mente, el que le mente Sobresaliente, so pa' tu mente Yeah, eh, eh Sobresaliente pa' tu mente Con las manos arriba digo ¿Dónde, dónde, dónde están las mujeres solteras? Digo yo, ¿dónde están las mujeres solteras? Con las manos arriba Con las manos arriba Yo no sé lo que voy a hacer sin ti Sabes que tú eres la que me hace feliz La que me hace feliz Mi amor El que le mente, el que le mente Sobresaliente, so pa' tu mente Yeah, eh Sobresaliente pa' tu mente El que le mente, el que le mente Sobresaliente, so pa' tu 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 mente Bounce to the beast I'm a boss till I fall I'm a boss on the beat I'm a boss fit and roll I'm a boss keep it G And I'm walkin' the talk Bounce in the streets I'm a boss with the cells I'm a boss Bounce in the streets I'm a boss with the cells I'm a boss Bounce to the L.A.U.R.I.E. Let me sing it dadlaura Let me sing it Sandrauges Let me sing it Sandrauges Let me sing it Sandrauges Bounce to the streets I'm a boss with the cells I'm a boss in the beast I'm a boss till I fall I'm a boss on the beat I'm a boss, fit it ville I'm a boss, keep it G And I'm walkin' the talk Bounce in the streets I'm a boss with the cells I'm a boss and a beast, I'm a boss till I fall I'm a boss on the beat, I'm a boss, spit it all I'm a boss, keep it G, and I'm walkin' the talk I'm a boss I'm a boss Talk, I'm a boss I'm a boss I'm a boss Let me see each other louder Let me see each other louder One, two, three, yeah ¡Suscríbete al canal! 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 Baila bebo por sienes Por mi bebé Oh, tu bebé Aníbal que anda tiene No hace falta chanela Para sentirte bien Estamos en la altura, bebé Choco mi cintura, pierdo la cordura Me cuejo hasta el avión Perdo la cordura, choco mi cintura Estamos en la altura, mi amor Yo tengo una altura, baby Choco mi temperatura Choco mi temperatura Si quieres yo te robo un beso Tú eres mi amuleto Te llevo conmigo Te llevo conmigo Si tú quieres yo quiero Para mi amuleto Te llevo conmigo Te llevo conmigo Enciendas mi luz Mi cuerpo en boom Oh, yeh, yeh Oh, yeh, yeh Así lo no Quiero tu calor No te alejes No te alejes Estamos en la altura, bebé Choco mi cintura, pierdo la cordura Me cuejo hasta el avión Perdo la cordura, choco mi cintura Estamos en la altura, mi amor Estamos en la altura, baby Choco mi temperatura Choco mi temperatura Disfruta de la vida, bebé Disfruta como si mañana se acabará, se acabará Se acabará, se acabará Choco miertad Choco miertad Choco miertad Choco miertad ¡Suscríbete al canal! 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 Baby sería un sueño, que no Pero si fuera real, mi amor Te daría un beso, dos besos, tres besos Solo vive el momento conmigo, mi amor Te daría un beso, dos besos, tres besos Solo vive el momento conmigo, mi amor No le pare, no le pare, no le pare ya No le pare, no le pare, no le pare ya Cuando estás conmigo, como te lo explico Siento que tu abrazo me protege contra el frío Cuando estás conmigo, cuando estoy contigo Yo siento que nos unió el destino Te daría un beso, dos besos, tres besos Solo vive el momento conmigo, mi amor Te daría un beso, dos besos, tres besos Solo vive el momento conmigo, mi amor Solo vive el momento conmigo No le pare, no le pare, no le pare, no le pare ya No le pare, no le pare, no le pare, no le pare No le pare, no le pare, no le pare, no le pare No le pare, no le pare, no le pare, no le pare No le pare, no le pare, no le pare No elpleo ponme tomeño, mi amor ¡Suscríbete por mi mambo conmigo Solo vive el tiempo conmigo Em demandas algo lógico, mi amor Lo fue a shito She ta shito a dance Shinoa wa me feeling Yo me wiwa ya pi eggul Yo me wiwa ya pi Sidón 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 Yo me wiwa ya pi Sidón 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 Da j��i Fadjie Ooh shi drop it like convict Hopi nah he suck me like athlete Swear de sacas can flake She no want to go No, she drop it like one Me slick a ride in hoodland Grab me, wine to this bitch son Girl me why you Girl me why you Girl me why you Girl me why you Sidon, 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 Sidon Girl me why you why you Sidon, 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 Sidon Girl me why you Say good, say right When you buy for human and title Sweet lover, all night Me kill me when I lie like title Girl me why you come and so nice Day in all life, she no want to let my side Love all shit and shit like dice She no want me to leave all night Se puede ver que tú quieres mas Echa pa'ca te quiero ver bailar Se puede ver que no temas nada Si tú te tiras yo me tira, 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 tira Si tú te tiras, yo me tiro, 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 tiro Si tú te tiras, me tiro, envidia por su estilo Todo estaba tranquilo, pero llegaste sola al partido Y baby, no me voy de aquí sin ti, todo lo que está sintiendo lo quiero sentir Tu enojo, tu coraje, como llegaste aquí, cantando Kelani, baby, dámelo a mí Pull up the dress, pull up the dress, hop in the fountain, what's the e-dress? Que si quieres, pues nos vamos donde quieras, baby Me gusta como hablas y no un lindo vaso en brasilera Veníme a verla, una atrevida, pero sincera Que no te pongas blanco, que ya no se deja No se bloquea, no se enreda Se puede ver que tú quieres más Echa pa' acá, yo te quiero ver bailar Se puede ver que no temas nada Se nota que no te hago el show en las Se puede ver que tú quieres más Echa pa' acá, yo te quiero ver bailar Se puede ver que no temas nada Si tú te tiras, yo me tiro 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 Uno, dos, tres, cuatro No, 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 dos, tres, cuatro Una belleza que me quema Cuando vaya, la nota me estalla Mami, ¿qué más? Hay algo en ti que me tiene mal Sé que andas puesta pa'l problema Dale guaya, que yo te doy falla, falla Deja que los cuerpos abren No hace falta más Si ya muy bien tú sabes Lo que iba a pasar Tú me pones la mente a volar Quiero sobrepasar los límites de tu figura Bajar por tu cuerpo y llevarte a las alturas Tenerte sería una experiencia religiosa Este mago es otra cosa Sigue peleándome así Como es que el mundo llegara a su fin Más de ti yo quiero un ching Quiero quitarte ese panticito suprime Te tengo una propuesta Y en tu mirada ya puedo ver la respuesta Deja que los cuerpos saben No hace falta más Si ya muy bien tú sabes Lo que va a pasar Tú me pones la mente a volar Yo te caché la señal No hicieron falta palabras Fue un lenguaje corporal Todo fluyó natural De lejos se notaba La energía sexual Mami que más Hay algo en ti que me tiene mal Una belleza que me quema Cuando vaya La nota me estalla Mami que más Hay algo en ti que me tiene mal Sé que me apuesta pa'l problema Dale vaya Que yo te doy falla Que yo te doy falla falla Deja que los cuerpos saben No hace falta más Si ya muy bien tú sabes Lo que va a pasar Tú me pones la mente a volar Deja que los cuerpos saben No hace falta más Si ya muy bien tú sabes Lo que va a pasar Si conmigo te dejas llevar No te dejas llevar de mí No Dime lo que tú quieres De mi coqueta Sé lo que te gusta Y salir y te suelta Cuando va en la regga Esto pa' mí Qué muñeca Me gusta salir Y se dosis Sí Dime lo que tú quieres No te gusta Y se dosis Te gusta Y se dosis Dime lo que Dime lo que tú quieres De mi coqueta Sé lo que te gusta Y salir y te suelta Cuando va en la regga Esto pa' mí Qué muñeca Me gusta salir Y se dosis Y dale chiquitita Dame más Qué bonita Yo te quiero controlar Ella dice Que me quiere controlar Nosotros los vamos A te bailar Dime Cómo tú te quieres A venir Dime Vámonos Vamos a conocer Dime No te quiero solo ver Quiero compartirte Quiero que te vean Y te siguen Hoy yo mandarle Le gusta O eres una coqueta Dime cómo suena la pobreza Sé que tú supiste Que tú fuiste A la coqueta Tú siempre fuiste A la coqueta Dime lo que Dime lo que tú quieres De mi coqueta Sé lo que te gusta Y salir Y se suelta Y se suelta Cuando vuelan Reggaeton Pa' mí Qué muñeca Me gusta salir Y se dosis Yeah Le gusta la carne Dime Má dime Má dime Má dime Má dime Má Má dime Dímelo que, dímelo que tú quieres de mí Coquieta, sé lo que te gusta de salir Y se suelta, pongo a ver la reggaeton pa' mí Qué muñeca, le gusta salir de eso, sí Le gusta salir, se gusta salir, se gusta salir, se gusta salir, sí Le gusta salir, se gusta salir, sí Le gusta salir, se gusta salir, se gusta salir, sí If I say goodbye, and make me a liar, make me a liar My heart's heating up This love is on fire Love is on fire On fire El demente, el demente Sobresaliente, so pa' tu mente Yeah-eh, sobresaliente pa' tu mente El demente, el demente Sobresaliente, so pa' tu mente Yeah-eh, sobresaliente pa' tu mente If I say goodbye, then make me alive, make me alive My heart's heating up, this love is on fire, love is on fire, on fire El demente, el que el demente, sobresaliente, so pa' tu mente, yeah Sobresaliente pa' tu mente El demente, el que el demente, sobresaliente, so pa' tu mente, yeah Sobresaliente pa' tu mente Con la mano arriba, digo, ¿dónde, dónde, dónde están las mujeres solteras? Digo yo, ¿dónde están las mujeres solteras? Con la mano arriba, mano arriba Yo no sé lo que voy a hacer sin ti Sabes que tú eres la que me hace feliz La que me hace feliz, mi amor El demente, el que el demente Sobresaliente, so pa' tu mente, yeah Sobresaliente pa' tu mente El demente, el que el demente Sobresaliente, so pa' tu mente, yeah Sobresaliente pa' tu mente Sobresaliente pa' tu mente, yeah Sobresaliente pa' tu mente, yeah Sobresaliente pa' tu mente, no tienes que vomitar y yo no llevo verein Sobresal..... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No interrupts Tarot de pon de jungle Bring de capra to de One hand in de ear Now skim it loud Let me hear You say you want that thing minus Me say want that thing plus Two shots in the air Watch your ass If I pull the trigger We only gonna get war So power different Where we gonna set up This army say Oh-oh-oh-oh War-oh-oh-oh We only wanna make a plot We don't wanna go war Oh-oh-oh-oh War-oh-oh-oh We only wanna make a plot We don't wanna go war Only make a plot We don't wanna go war So only make a plot We don't wanna go Yuh! Yuh! My boy! ¡Uy! ¡Láquen,áquen yáquen! ¡Yála que me metiera la rastita y de mí! ¡Viva Hamla y patarante! ¡Eh! 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 ¡Yála! 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 ¡Oh! 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 ¡Only make Hamla! ¡We don't wanna go war! ¡Yes! ¡Uh! ¡Oh! 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 Elena loca, me tiene loco en la cabeza Cuando me tocas, siento que todo está bien Pero en verdad yo no sé, si tú lo sientes también Entonces quiero saber por qué Desde que te vi, yo vivo diferente No me importa a mí lo que dice la gente Porque tú siempre aprendes a candelar Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena La mano pegada y los pies en la arena Pase lo que pase, baby, vale la pena Ay, baby, yo te quiero De mentira todo lo que te dijeron Sabes que mi amor por ti es verdadero Yo te estoy fiel, nena, yo te estoy sincero Juro que yo hago de todo pa' ti Como raúdame todo de ti Y yo te doy todo de mí Hay mujeres de todo pa' mí Juro que yo hago de todo pa' ti Como raúdame todo de ti Y yo te doy todo de mí Hay mujeres de todo pa' mí Desde que te vi, yo vivo diferente No me importa a mí lo que dice la gente Porque tú siempre aprendes a candelar Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena La mano pegada y los pies en la arena Pase lo que pase, baby, vale la pena Yo no sé cómo lo hace, baby, déjame ser el que te complace En mi mente corriendo base Me quedo contigo Pase lo que pase, baby, espero que me ames Me tiene volando en el cielo como las aves Ey, vienes pa' mi nanes Tengo un sueño, el debo ya lo sabe Por lo que yo hago de todo pa' ti Como raúdame todo de ti Y yo te doy todo de mí Hay mujeres de todo pa' mí Lena loca Me tiene loco en la cabeza Cuando me tocas Siento que todo está bien Pero en verdad yo no sé Si tú lo sientes también Entonces quiero saber Porque desde que te vi Yo vivo diferente No me importa a mí Lo que dice la gente Porque tú siempre la prendes, candela Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena La mano pegada y los pies en la arena Pase lo que pase, baby, vale la pena Porque tú siempre la prendes, candela Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena La mano pegada y los pies en la arena Pase lo que pase, baby, vale la pena No sé lo que me está pasando Siento que alguien me está llamando Ella es mi motivation Corre base, corre base en mi mente como Bapol Baby, yo te soy fiel como Draco Dígame yes, baby, don't say no Imaginando, eh oh Tu boquita en la mía, baby, sería un sueño You know, pero si fuera real, mi amor Imaginando, eh oh Tu boquita en la mía, baby, sería un sueño You know, pero si fuera real, mi amor Te daría un beso Dos besos, tres besos Solo vive el momento conmigo, mi amor Te daría un beso Dos besos, tres besos Solo vive el momento conmigo, mi amor Solo conmigo No le pare, no le pare, no le pare, ya No le pare, no le pare, no le pare, ya Oye, mami, no le pare Vamos a hacer que esta vida sea una vida inolvidable Digan lo que digan, ya tú sabes Que si estamos juntos los dos, no hay nadie que nos pare Tú eres mi favorita Tengo un chance en la primera cita Yo creo que tú seas mi señorita, baby No hay nadie más bonita Imaginando, eh oh Tu boquita en la mía, baby, sería un sueño You know, pero si fuera real, mi amor Imaginando, eh oh Tu boquita en la mía, baby, sería un sueño You know, pero si fuera real, mi amor Te daría un beso Dos besos, tres besos Solo vive el momento Conmigo, mi amor Te daría un beso Dos besos, tres besos Solo vive el momento Conmigo, mi amor Solo conmigo No le pare, no le pare, no le pare, ya No le pare, no le pare, no le pare, ya Cuando estás conmigo Cuando estás conmigo Como te lo explico Siento que tu abrazo me protege contra el frío Cuando estás conmigo Cuando estoy contigo Yo siento que nos une el destino Te daría un beso Un beso Dos besos, tres besos Solo vive el momento Conmigo, mi amor Te daría un beso Un beso Dos besos, tres besos Solo vive el momento Conmigo, mi amor Solo conmigo No le pare, no le pare, no le pare, ya No le pare, no le pare, no le pare, ya No le pare, no le pare, no le pare, ya No le pare, no le pare, no le pare, no le pare, ya Yeah, you're my love when you wind up your eyes Yeah, you're my love when you wind up your eyes Yeah, you're my wind up your I've heard I've heard I've heard I've heard You're my love when you wind up your And it's ride Is mukbang Welcome En la luz de una luz de un amor Y en la luz de una luz Lo rígó que está en la luz Ya me vean Y con mi amor Y con mi amor No, 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 no No, 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 no Se puede ver que tú quieres más Echa pa' acá, te quiero ver bailar Se puede ver que no temas nada Si tú te tiras yo me tiro 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 Si tú te tiras me tiro Envidión pa' su estilo Todo estaba tranquilo Pero llegaste sola al partido Baby, no me voy de aquí sin ti Todo lo que está sintiendo lo quiero sentir Tu enojo, tu coraje, como llegaste aquí Cantando Kelani, baby, dámelo a mí Pola Tidra, toben pola Tidra Que se quiere pues nos vamos donde quieras, baby Me gusta como habla, tiene un lindo wassen, brasilera Veníme a verla, una atreída, pero sin seras Que no te pongas blanco que ya no se deja No se plaquea, no se enreda Se puede ver que te quiere más Echa pa' acá, yo te quiero ver bailar Se puede ver que no temas nada Se nota que no te abucho en las Se puede ver que te quiere más Echa pa' acá, yo te quiero ver bailar Se puede ver que no temas nada Si tú te tiras yo me tiro Tiro, 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 tiro ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Comeñame now We only wanna make hopla, we don wanna go whore We only wanna make hopla, we don't wanna go whore We only make hopla Música No interrops To rente pon de jungle Bring de hafra to de One hand in de here And ask him it louder Let me hear You say you want that thing Minus me say wonderful in class Two shots in the air Watch your ass If I pull the trigger through We only going to get one So find a different where we gonna set the best Now me say Whoa-oh-oh Whoa-oh-oh We only wanna make hafra We don't wanna go war Whoa-oh-oh-oh Whoa-oh-oh-oh We only wanna make hafra We don't wanna go war Only make hafra We don't wanna go war To only make hapla we don't wanna go To only make hapla we don't wanna go Lena loca, me tiene loco en la cabeza Cuando me tocas, siento que todo está bien Pero en verdad yo no sé, si tú lo sientes también Entonces quiero saber por qué Desde que te vi yo vivo diferente No me importa a mí lo que dice la gente Porque tú siempre aprendes, candela Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena La mano pegada y los pies en la arena Pase lo que pase, baby, vale la pena Ay, baby, yo te quiero Es mentira todo lo que te dijeron Sabes que mi amor por ti es verdadero Yo te estoy fiel, nena, yo te estoy sincero Juro que yo hago de todo pa' ti Como raúdame todo de ti Y yo te doy todo de mí Hay mujeres de todo pa' mí Juro que yo hago de todo pa' ti Como raúdame todo de ti Y yo te doy todo de ti Y yo te doy todo de mí Hay mujeres de todo pa' mí Desde que te vi yo vivo diferente No me importa a mí lo que dice la gente Porque tú siempre aprendes, candela Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena La mano pegada y los pies en la arena Pase lo que pase, baby, vale la pena Yo no sé cómo lo hace Baby, déjame ser el que te complace De mi mente corriendo a base Me quedo contigo Pase lo que pase Baby, espero que me ames Me tiene volando en el cielo como las aves Ey, en el pampinanes Somos doños de vos, ya lo sabes Juro que yo hago de todo pa' ti Como raúdame todo de ti Y yo te doy todo de mí Hay mujeres de todo pa' mí Lena loca Me tiene loco en la cabeza Cuando me tocas Siento que todo está bien Pero en verdad yo no sé Si tú lo sientes también Entonces quiero saber por qué Desde que te vi Yo vivo diferente No me importa a mí Lo que dice la gente Porque tú siempre la prendes, candela Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena La mano pegada y los pies en la arena Pase lo que pase, baby, vale la pena Porque tú siempre la prendes, candela Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena La mano pegada y los pies en la arena Pase lo que pase, baby, vale la pena No sé lo que me está pasando No sé lo que me está pasando Siento que alguien me está llamando Siento que alguien me está llamando No sé lo que me está llamando De la semana mía, baby, sería un sueño No le pare, no le pare, no le pare, ya Oye mami, no le pare Vamos a hacer que esta vida sea una vida inolvidable Digan lo que digan, ya tú sabes Que si estamos juntos los dos, no hay nadie que nos pare Tú eres mi favorita Damos un chance en la primera cita Yo creo que tú estás mi señorita, baby No hay nadie más bonita, imaginando Tu boquita en la mía, baby, sería un sueño Que no, pero si fuera real, mi amor Imaginando Tu boquita en la mía, baby, sería un sueño Que no, pero si fuera real, mi amor Te daría un beso Te beso, te beso Solo vive el lamento conmigo, mi amor Te daría un beso Dos besos, tres besos Solo vive el momento conmigo, mi amor Solo conmigo No le pare, no le pare, no le pare, ya No le pare, no le pare, no le pare, ya Cuando estás conmigo Como te lo explico Siento que tu abrazo Me protege contra el frío Cuando estás conmigo Cuando estoy contigo Yo siento que nos unió el destino Te daría un beso Tres beso, tres beso Tres besos, tres besos Solo vive el lamento conmigo, mi amor Te daría un beso Dos besos, tres besos Solo vive el lamento conmigo, mi amor Solo conmigo, mi amor Te daría un beso No le pare, no le pare, no le pare, ya No le pare, no le pare, no le pare, ya No le pare, no le pare, no le pare, no le pare Yeah, you all me love when you wind up, yeah, yes Yeah, you all me love when you wind up, yeah, yes Yeah, you all me wind up Girl me where you feel Say good, say berserrer, funny boy back you wild and tight Sweet lover, all nighter, make you money I like I Yo le never forget a man so nice Hey, in all life, she no want a left my eyes I love all shit and shit like dice She no want me feel it, but my life Tell me what you feel Tell me what you feel Sidon, 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 Sidon Tell me what you feel Sidon, 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 Sidon Da girl, yeah, she bad J When she drop it like convict Up in her, something like a plate Swear the saccass can flake She no want to go home, no She drop it like bon Me slick ride in hood land Drop me, mine to this bitch son Tell me what you feel Tell me what you feel Sidon, 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 Sidon Tell me what you feel Sidon, 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 Sidon Tell me what you feel Set gold, set right Funny bike, but human and tighter Sweet lover, all night Make young man want a high like tighter Yo le never forget a man so nice Day in all life, she no want a left my side Love all shit and shit like dice You know I'm if you leave all night Tiro, 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 tiro Si tú te tiras yo me tiro Tiro, 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 tiro Si tú te tiras yo me tiro Tiro, 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 tiro Si tú te tiras me tiro Envidión pa' su estilo Todo estaba tranquilo Pero llegaste sola al partido Y baby, no me voy de aquí sin ti Todo lo que está sintiendo lo quiero sentir Tu enojo, tu coraje como llegaste aquí Cantando Kelani, baby, dámelo a mí Por las titras, yo ven por las titras I've been the fun town, what's the address? Que si quieres pues nos vamos donde quieras, baby Me gusta como hola, tiene un lindo guasen brasilera Veníme a verla, una atrevida, pero sincera Que no te pongas a hablar porque ella no se deja No se plaquea, no se enreda Se puede ver que te quiere más Echa pa' calle hasta que robe bailar Se puede ver que no temas nada Se nota que no te abucho en las Se puede ver que te quiere más Echa pa' acá, te quiero ver bailar Se puede ver que no temas nada Echa pa' que Si tu te tiras yo me tiro Tiro, 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 tiro Tiro, 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 oh, oh Uno, dos, tres, cuatro Toc, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mami, ¿qué más? Hay algo en ti que me tiene mal Una belleza que me quema Cuando vaya La nota me estalla Mami, ¿qué más? Hay algo en ti que me tiene mal Sé que anda puesta pa'l problema Dale guaya Que yo te doy falla, falla Deja que los cuerpos saben No hace falta más Sí, ya muy bien Tú sabes lo que iba a pasar Tú me pones la mente a volar Quiero sobrepasar los límites de tu figura Bajar por tu cuerpo y llevarte a las alturas Tenerte sería una experiencia religiosa Ese ma' aún es otra cosa Sigue peleándome así Como si el mundo llegara a su fin Más de ti yo quiero un chin Quiero quitarte ese panticito suprime Te tengo una propuesta Y en tu mirada ya puedo ver la respuesta Deja que los cuerpos saben No hace falta más Sí, ya muy bien Tú sabes lo que iba a pasar Tú me pones la mente a volar Yo te caché la señal No hicieron falta palabras Fue un lenguaje corporal Todo fluyó natural De lejos se notaba La energía sexual Mami, ¿qué más? Hay algo en ti que me tiene mal Una belleza que me quema Cuando vaya La nota me estalla Mami, ¿qué más? Hay algo en ti que me tiene mal Sé que me apuesta pa'l problema Dale, vaya Que yo te doy falla, falla Deja que los cuerpos saben No hace falta más Sí, ya muy bien Tú sabes Lo que va a pasar Lo que va a pasar Tú me pones la mente a volar Ah, ah Deja que los cuerpos saben No hace falta más Sí, ya muy bien Tú sabes Lo que va a pasar Si conmigo te dejas llevar No hace falta más No hace falta más No hace falta más No hace falta más Dime lo que, dime lo que tú quieres De mi coqueta ¿Sabes lo que te gusta de mi coqueta? ¿Sabes lo que te gusta de salir? ¿Qué muñeca? ¿Qué muñeca? Me gusta salir de esa dosis Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Dime lo que, dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Dime lo que, dime lo que, dime lo que, dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta ¿ anarquista de mi coqueta? ¿Por qué, dime lo que, 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 dime a los breeze Si yo quiero ser ok hörte Si yo — Te hicieron Me hicieron Más Si me hicieron Pendas La Lo 후 On fire, on fire El demente, el que el demente Sobresaliente, sea pa' tu mente Yeah, yeah, yeah Sobresaliente pa' tu mente El demente, el que el demente Sobresaliente, sea pa' tu mente Yeah, yeah, yeah Sobresaliente pa' tu mente If I say goodbye Then make me a liar Make me a liar My heart's heating up This love is on fire And the love is on fire On fire El demente, el que el demente Sobresaliente, sea pa' tu mente Yeah, yeah, yeah Sobresaliente pa' tu mente El demente, el que el demente Sobresaliente, sea pa' tu mente Yeah, yeah, yeah Sobresaliente pa' tu mente Con las manos arriba Digo, ¿dónde, dónde, dónde están las mujeres solteras? Digo yo, ¿dónde están las mujeres solteras? Con las manos arriba, manos arriba Yo no sé lo que voy a hacer sin ti Sabes que tú eres la que me hace feliz La que me hace feliz, mi amor El que le mente, el que le mente Sobresaliente, sea pa' tu mente Sobresaliente pa' tu mente El que le mente, el que le mente Sobresaliente, sea pa' tu mente Sobresaliente pa' tu mente Bounce in the streets, I'm a boss till I talk Bounce in the beast, I'm a boss till I fall I'm a boss on the beat, I'm a boss, spit and roll I'm a boss, keep it G, and I walk in the talk Bounce in the streets, I'm a boss with yourself I'm a boss Bounce in the streets, I'm a boss with yourself I'm a boss, I'm a boss 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 Keep it G, and I walk in the talk I'm a boss 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 1, 2, 3, yeah Bounce in the streets, I'm a boss with the stars I'm a boss and a beast, I'm a boss till I fall I'm a boss on the beat, I'm a boss, bit of all I'm a boss, keep it G, and I'm walkin' the talk Bounce in the streets, I'm a boss with the stars I'm a boss and a beast, I'm a boss till I fall I'm a boss on the beat, I'm a boss, bit of all I'm a boss, keep it G, and I'm walkin' the talk I'm a boss 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 Voy donde quiero con cualquiera donde sea papi Papi, papi, papi no me cuore Me quiero Wala-Wala Mamayo, repump the bass My DJ is live in the place I'm on the mic with my lyrical flow I like it when the bass lies low When I'm on the mic, yo rip up the bass My DJ is live in the place I'm on the mic with my lyrical flow I like it when the bass lies low Woo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Si tú quieres, yo quiero Ven, mi amor, a ti te llevo conmigo Te llevo conmigo Enciendes mi luz, mi cuerpo en vuestro Oye, oye, oye Así lo no, quiero tu calor No te alejes, no te alejes Toma la altura, bebé Choco mi cintura, pierdo la cordura Me coge hasta el avión Perdo la cordura, choco mi cintura Toma la altura, mi amor Toma la altura, baby Choco mi temperatura Choco mi temperatura Disfruta de la vida, bebé Disfruta como si mañana Se acabará, se acabará Se acabará, se acabará No te alejes, no te alejes ¡Gracias! 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 Nena loca Me tiene loco en la cabeza Cuando me tocas Siento que todo está bien Pero en verdad yo no sé Si tú lo sientes también Entonces quiero saber ¿Por qué? Desde que te vi Yo vivo diferente No me importa a mí Lo que dice la gente Porque tú siempre aprendes candela Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena La mano pegada y los pies en la arena Pase lo que pase, baby, vale la pena Ay, baby, yo te quiero De mentira todo lo que te dijeron Sabes que mi amor por ti es verdadero Yo te estoy fiel, nena, yo te estoy sincero Juro que yo hago de todo pa' ti Te borrábame todo de ti Y yo te doy todo de mí Hay mujeres de todo pa' mí Juro que yo hago de todo pa' ti Como borrábame todo de ti Y yo te doy todo de mí Hay mujeres de todo pa' mí Desde que te vi Yo vivo diferente No me importa a mí Lo que dice la gente Porque tú siempre aprendes candela Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena La mano pegada y los pies en la arena Pase lo que pase, baby, vale la pena Yo no sé cómo lo hace, baby, déjame ser el que te complace En mi mente corriendo base Me quedo contigo, pase lo que pase Baby, espero que me ames Me tiene volando en el cielo Me tiene volando en el cielo como las aves La verdad yo no sé Si tú lo sientes también Si tú lo sientes también Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena La mano pegada y los pies en la arena Pase lo que pase, baby, vale la pena No sé lo que me está pasando Siento que alguien me está llamando Ella es mi motivation Corre base en mi mente como vapor Baby, yo te soy fiel como Jacob Dígame yes, baby, don't say no Imaginando, eh-oh Tu boquita en la mía, baby, sería un sueño You know Pero si fuera real, mi amor Imaginando, eh-oh Tu boquita en la mía, baby, sería un sueño You know Pero si fuera real, mi amor Te daría un beso Dos besos, tres besos Solo vive el momento conmigo, mi amor Te daría un beso Dos besos, tres besos Solo vive el momento conmigo, mi amor No le pare, no le pare, no le pare, no le pare, ya No le pare, no le pare, no le pare, ya Oye, mami, no le pare Vamos a hacer que esta vida sea una vida inolvidable Digan lo que digan, ya tú sabes Que si estamos juntos los dos, no hay nadie que nos pare Tú eres mi favorita Tengo un chance en la primera cita Yo creo que tú estás mi señorita, baby No hay nadie más bonita Imaginando, eh-oh Tu boquita en la mía, baby, sería un sueño You know Pero si fuera real, mi amor Imaginando, eh-oh Tu boquita en la mía, baby, sería un sueño You know Pero si fuera real, mi amor Te daría un beso Dos besos, tres besos Solo vive el momento conmigo, mi amor Te daría un beso Dos besos, tres besos Solo vive el momento conmigo, mi amor Solo conmigo No le pare, no le pare, no le pare, ya No le pare, no le pare, no le pare, ya Cuando estás conmigo Como te lo explico Siento que tu abrazo me protege contra el frío Cuando estás conmigo Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo Yo siento que nos unió al destino Te daría un beso Dos besos, tres besos Solo vive el momento conmigo, mi amor Te daría un beso Dos besos, tres besos Solo vive el momento conmigo, mi amor Solo conmigo No le pare, no le pare, no le pare, no le pare, ya No le pare, no le pare, no le pare, ya No le pare, no le pare, no le pare, ya No le pare, no le pare, no le pare, no le pare Yeah, you all me love when you wind up your eyes Yeah, you all me love when you wind up your eyes Yeah, you all me wind up your sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Pony boy bag you wall and tight Sweet love all night Make you wanna high like kite Girl you never get a man so nice Hey in all life she no one left my side Love all shit and shit like dice She no one me feel even Tell me what you feel 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 The girl you feel like jail When she drop it like an fake Hop in high something like a plate Swear the saccars can flake She no one go home now She drop it like bon Me slick ride in hoodland Drop me wine to this big song Girl me what you Girl me what you feel Mabububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububub Free you wanna and tight Sweet lover All night Make you wanna high like guy Give me me forget a man so nice Day in all life She no wanna left my side Love or shit that shit like dice She no wanna leave all night Se puede ver que tú quieres más Echa pa' acá, te quiero ver bailar Se puede ver que no temas nada Si tú te tiras yo me tiro 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 Si tú te tiras me tiro Envidian pa' su estilo Todo estaba tranquilo Pero llegaste sola al partido Baby, no me voy de aquí sin ti Todo lo que está sintiendo lo quiero sentir Tu enojo, tu coraje, como llegaste aquí Cantando Kelani, baby, dámelo a mí Pola Tidra, yo ven pola Tidra I've been the fun town, what's the Idras? Que si quieres, pues nos vamos donde quieras, baby Me gusta como habla, tiene un lindo, va a ser brasilera Veníme a verla, una atrevida, pero sincera Que no te pongas a hablar porque ella no se deja No se flaquea, no se enreda Se puede ver que tú quieres más Echa pa' acá, yo te quiero ver bailar Se puede ver que no temas nada Se nota que no te abocho en las Se puede ver que tú quieres más Echa pa' acá, te quiero ver bailar Se puede ver que no temas nada Echa pa' acá Si tú te estiras, yo me tiro Tidra, 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 tidra Si tú te estiras, yo me tiro Tidra, 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 tidra Si tú te estiras, yo me tiro Tidra, 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 tidra Si tú te estiras, yo me tiro Tidra, 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 tidra Tidra, 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 tidra Tidra, 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 tidra Tiro, tiro, tiro Tiro, tiro, tiro Tiro, tiro, tiro Tiro, 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 tiro Tiro, 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 tiro Hay algo en ti que me tiene mal Una belleza que me quema Cuando vaya la nota me estalla Mami, ¿qué más? Hay algo en ti que me tiene mal Sé que anda puesta pa'l problema Dale guaya Que yo te doy, falla, falla Deja que los cuerpos saben No hace falta más Si ya muy bien tú sabes Lo que iba a pasar Tú me pones la mente a volar Quiero sobrepasar los límites de tu figura Bajar por tu cuerpo y llevarte a las alturas Tenerte sería una experiencia religiosa Este mago es otra cosa Sigue peleándome así como si el mundo Quiero llegar a su fin Más de ti yo quiero un ching Quiero quitarte ese panticito suprime Te tengo una propuesta Y en tu mirada ya puedo ver la respuesta Deja que los cuerpos saben No hace falta más Si ya muy bien tú sabes Lo que iba a pasar Tú me pones la mente a volar Yo te caché la señal No hicieron falta palabras Fue un lenguaje corporal Todo fluyó natural De lejos se notaba la energía sexual Mami que más Hay algo en ti que me tiene mal Una belleza que me quema Cuando vaya la nota me estalla Mami que más Hay algo en ti que me tiene mal Sé que no apuesta pa'l problema Dale vaya que yo te doy falla falla Deja que los cuerpos saben No hace falta más Si ya muy bien tú sabes Lo que va a pasar Tú me pones la mente a volar Ah, ah, ah Deja que los cuerpos saben No hace falta más Si ya muy bien tú sabes Lo que va a pasar Si conmigo te dejas llevar Ah, 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 ah Dime lo que tú quieres de mi coqueta Ya lo que te gusta es salir y te suelta Cuando voy a los reggaetos pa' mi Qué muñeca Te gusta salir y ser así Dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta es salir y te suelta Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta de salir y te suelta Cuando vuelas reguetas pa' mí, que muñeca Me gusta salir de esa dosis Quédale chiquitita, dame más Qué bonita, yo te quiero controlar Ella dice que me quiere controlar Nosotros los vamos a te violar, ma Dime, cómo tú te quieres a venir, ma Dime, cómo los vamos a conocer, ma Dime, no te quiero solo ver, quiero compartirte Quiero que te vean y te siguen Soy yo más, no le le gusta, güey, una coqueta Dime cómo suena la pobreza Sé que tú supiste que tú fuiste a la coqueta Tú siempre fuiste a la coqueta Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta de salir y te suelta Cuando vuelas reguetas pa' mí, que muñeca Me gusta salir de esa dosis Dime, dime lo que, dime lo que Má, dime, má, dime, má, dime, mami, má, dime, 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 má, 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 má No, 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 no le gusta, güey, una coqueta No, 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 no le gusta, güey, una coqueta Dime cómo, dime cómo suena la pobreza Tú siempre fuiste a la coqueta Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta de salir y te suelta Cuando vuelas reggaeton pa' mí, que muñeca Me gusta salir de esa dosis TITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITIT Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil My heart's heating up This love is on fire Love is on fire On fire Es que el demente, es que el demente Sobresaliente, sea pa' tu mente Yeah, yeah Sobresaliente pa' tu mente Es que el demente, es que el demente Sobresaliente, sea pa' tu mente Yeah, yeah Sobresaliente pa' tu mente Y pasé That make me alive, make me alive My heart's heating up, this love is on fire, love is on fire, on fire El demente, el que el demente Sobresaliente, sea pa' tu mente, yeah, yeah Sobresaliente pa' tu mente El demente, el que el demente Sobresaliente, sea pa' tu mente, yeah, yeah Sobresaliente pa' tu mente Con la mano arriba, digo, ¿dónde, dónde, dónde están las mujeres solteras? Digo yo, ¿dónde están las mujeres solteras? Con la mano arriba, mano arriba Yo no sé lo que voy a hacer sin ti Sabes que tú eres la que me hace feliz La que me hace feliz, mi amor, wow, wow El demente, el demente Sobresaliente, sea pa' tu mente Yeah, yeah, yeah Sobresaliente pa' tu mente El demente, el que el demente Sobresaliente, sea pa' tu mente Yeah, yeah, yeah Sobresaliente pa' tu mente Yeah, 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 yeah Sobresaliente pa' tu mente Yeah, yeah, yeah Sobresaliente pa' tu mente Yeah, yeah Sobresaliente pa' tu mente Sobresaliente pa' tu mente Sobresaliente pa' tu mente Sobresaliente pa' tu mente Let me see get some nero blaura 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 One, two, three, yeah Bounce in the streets, I'm a boss with the stars I'm a boss in the beast, I'm a boss till I fall I'm a boss on the beat, I'm a boss, fit overall I'm a boss, keep a G, and I'm walkin' the talk Bounce in the streets, I'm a boss with the stars I'm a boss and a beast, I'm a boss till I fall I'm a boss on the beat, I'm a boss, fit all I'm a boss, keep it G, and I'm walkin' the talk I'm a boss I'm a boss ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así, así, así me gusta a mí Así, 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 así Así, 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 así me gusta a mí Así, 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 así Voy donde quiero con cualquiera donde sea papi Voy donde con cualquiera donde sea papi Voy donde con cualquiera donde sea papi Papi boi, papi boi, papi boi, papi boi Voy donde sea papi boi, papi boi, papi boi, papi boi Voy donde sea papi boi, papi boi, papi boi Voy, 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 me quiero ¡Suscríbete al canal! 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 We don't wanna go war Only make hafla, we don't wanna go war Only make hafla Yipi Na Na Nait Wanna walk at my side eye cause they full over night Rock it already, now he kinah live Give me the color in the motion Madadada bing, now color may not stop Now for them a chat so see me now rise up in a rap Siggi Na Na, Siggi Na Na, Siggi Na Na, no interruption They run them from the jungle, bring the khafla to the ear One hand in the ear and a skim it louder, let me hear ¡Suscríbete al canal! 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 Gergame wha a yuppie Sedan sedan side down Dagnia she bad jay When she drop it like an fake Hopi naho he sup me like a plate Sweer de sacas can flake She nah wha a go on no She drop it like bomb Me slick a ride in hoodlanta Drop me wine to de spit sando Gale me wha yuppie G-l-me wa ya pi G-l-me wa ya pi G-l-me wa ya pi Si-dun 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 G-l-me wa ya pi Si-dun 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 G-l-me wa ya pi Say good ah, say right ah Pani bike but you wanna entite Sweet lover, all night ah Me kill me when I like it You know me forget a man so nice They ain't alright, she know I left my side Love all shit, that shit like dice She know I'm if you leave all night Se puede ver, que no temas nada Si tu te tiras yo me tiro Tiro, 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 tiro Si tu te tiras yo me tiro Envidio enActuals is like Todo estaba tranquilo Pero llegaste sola al partido Y, baby, no me voy de aquí sin ti Todo lo que está sintiendo lo quiero sentir Tu enojo, tu coraje, como llegaste aquí Cantando Kelani, baby, dámelo a mí Pull up the dress, yo ven pull up the dress Hop in the fountain, what's the e-dress Que si quieres, pues nos vamos donde quieras, baby Me gusta como hola, tiene un lindo guas en brasilera Veníme a verla, una atrevida, pero sin ceras Que no te pongas a hablar porque ya no se deja No se plaquea, no se enreda Se puede ver, que te quiere más Echa pa' acá, yo te quiero ver bailar Se puede ver, que no temas nada Se nota que no te abucho en las Se puede ver, que te quiere más Echa pa' acá, yo te quiero ver bailar Se puede ver, que no temas nada Si tú te estiras, yo me tiro Tiro, 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 si tú te estiras, yo me tiro Tiro, 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 si tú te quieras, yo me tiro Tiro, 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 tiro Tiro, 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 tiro Tiro, tiro, tiro Tiro, 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 tiro Tiro, 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 tiro Tiro, tiro, tiro ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! 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 Let me see get on the laura One, two, three, yeah! Bounce in the streets, I'm a boss with the stars I'm a boss in the beast, I'm a boss till I fall I'm a boss on the beat, I'm a boss, spit it all I'm a boss, keep it G, and I'm walking the talk Bounce in the streets, I'm a boss with the stars I'm a boss in the beast, I'm a boss till I fall I'm a boss on the beat, I'm a boss, spit it all I'm a boss, keep it G, and I'm walking the talk I'm a boss I'm a boss Dolls, I'm a boss 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 Así, así, así me gusta a mí Así, 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 así Só así, así, así me gusta a mí Así, 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 así Voy donde quiero con cualquiera Donde sea papi Voy donde quiero con cualquiera Donde sea papi Voy donde con cual Donde sea papi Voy donde con cual Donde sea papi Papi, papi Con cual Papi Papi ¡Fuera! I'm on a mic, yo repop the bass, my DJ is live in the place I'm on a mic with my lyrical flow, I like it when the bass lies low I'm on a mic with my lyrical flow, I like it when the bass lies low I'm on a mic with my lyrical flow, I like it when the bass lies low I'm on a mic with my lyrical flow, I like it when the bass lies low Don't got no hard, I got a icebox Don't got no hard, I got a icebox Brain and roll it, swipe at the g-shock Moving slowly, I know the street hype No more double, go head or detox Came from the trenches, they ain't showing us no love Dying in a city, all we wanting was a hug, yeah We on the fly like Gary Knight to catch a bus Get the cash and take my family out of the hood, that's a must Was a hook, baby, with no soldiers Bad pasts never left my money taking over No, I should've died, that's why it's hard to stay sober Glad to see the sun, but my heart getting colder Life's all crazy what we been through We ain't died, the only time today gonna miss you Told my mama no more tears, no more tissue Ooh, just a hook, baby, with some issues A hook, baby, from the struggle Long time had a hustle Glad we made it through I'm just glad we made it through A hook, baby, from the struggle Long time had a hustle Glad we made it through I'm just glad we made it through Pull up in the rain, see me ballin', yeah Thirty-piece on my wrist like I'm heartin' Either they let me or I'm a target, mm-mm Cause the eyes on me is flawless I been busy ain't pickin' up when you callin' Ain't on purpose, I hate the fact we ain't talkin' With anything that you need, dog, I got you, I mean that All this pressure make it hard not to relax Build the progression make it hard for me to relax To the hook, baby, in the way that I'ma lead at My dollars need hope, step it up, I gotta be that Cause life's so crazy what we been through I'ma love you way before I gotta miss you Hold this moment up on my side, get rid of some t-shirts We were just a hook, baby, where's I miss you? A hook, baby, from the struggle Long time had a hustle Glad we made it through I'm just glad we made it through A hook, baby, from the struggle Long time had a hustle I'm glad we made it through I'm just glad we made it through A hook, baby, from the struggle Long time had a hustle Glad we made it through I'm just glad we made it through A hook, baby, from the struggle Long time had a hustle I'm just glad we made it through I'm just glad we made it through A hook, baby, from the struggle Long time had a hustle Glad we made it through A hook, baby, from the struggle A hook, baby, from the struggle He compared it through And I found no time had a hustle Good fact that he incompatible Oh, I saw it again You're masih really good I'm just glad we made it through coaching you I mean Studies That we made it through Dame tu brazo, me calma, yo lo sé bien Tú bien lo sabes, tú bien lo sabes Oh, con bebé, me voy a decir que tiene Baila, veo por sienes, oh, mi bebé Oh, con bebé, a mí lo que anda tiene No se va a trachanales para sentirte Toma la altura, bebé Choco mi cintura, pierdo la cordura Me coge hasta el avión Perdo la cordura, choco mi cintura Toma la altura, mi amor Toma la altura, baby Choco mi temperatura Choco mi temperatura Si quieres yo te robo un beso Tú eres mi amuleto, te llevo conmigo Te llevo conmigo Si tú quieres yo quiero Tú eres mi amuleto, te llevo conmigo Te llevo conmigo Enciendas mi luz, mi cuerpo en boom Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Así lo no, quiero tu calor No te alejes, no te alejes Toma la altura, bebé Choco mi cintura, pierdo la cordura Me coge hasta el avión Te pierdo la cordura, choco mi cintura Toma la altura, mi amor Toma la altura, baby Choco mi temperatura Choco mi temperatura Disfruta de la vida, bebé Disfruta como si mañana se acabará, se acabará Si acabará, se acabará No, no, no ¡Suscríbete! 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 Zs sac tec Calorando in aural Shutter right there from the jungle, bring the hafra to the ear One hand in the ear and a skim it louder, let me hear ya You say you want that thing, minus me say want that thing Two shots in the air, put, put, watch your ass If a pull the trigger, we only going to get war So for the different way, we gonna set up the same We say oooooh, oooooh We only want to make hafra, we don't want to go war oooooh, oooooh We only want to make hafra, we don't wanna go war Only make hafra, we don't wanna go war So only make hapla we don't wanna go Only make hapla we don't wanna go Only make hapla we don't wanna go Lena loca, me tiene loco en la cabeza Cuando me tocas, siento que todo está bien Pero en verdad yo no sé si tú lo sientes también Entonces quiero saber por qué Desde que te vi yo vivo diferente No me importa a mí lo que dice la gente Porque tú siempre aprendes candela Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena La mano pegada y los pies en la arena Pase lo que pase, baby, vale la pena Ay, baby, yo te quiero Es mentira todo lo que te dijeron Sabes que mi amor por ti es verdadero Yo te soy fiel, nena, yo te soy sincero Juro que yo hago de todo pa' ti Como ráganme todo de ti Y yo te doy todo de mí Hay mujeres de todo pa' mí Juro que yo hago de todo pa' ti Como ráganme todo de ti Y yo te doy todo de mí Hay mujeres de todo pa' mí Desde que te vi yo vivo diferente No me importa a mí lo que dice la gente Porque tú siempre aprendes candela Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena La mano pegada y los pies en la arena Pase lo que pase, baby, vale la pena Yo no sé cómo lo hace Baby, déjame hacer el que te complace En mi mente corriendo base Me quedo contigo, pase lo que pase Baby, espero que me ames Me tiene volando en el cielo como las aves Ey, tienes pa' mí ganes Tengo un sueño, le voy, ya lo sabes Juro que yo hago de todo pa' ti Como ráganme todo de ti Y yo te doy todo de mí Hay mujeres de todo pa' mí Lena loca Me tiene loco en la cabeza Cuando me tocas Siento que todo está bien Pero en verdad yo no sé Si tú lo sientes también Entonces quiero saber ¿Por qué? Desde que te vi yo vivo diferente No me importa a mí lo que dice la gente Porque tú siempre aprendes candela Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena Cama no pegada y los pies en la arena Pase lo que pase, baby, vale la pena Porque tú siempre aprendes candela Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena Cama no pegada y los pies en la arena Pase lo que pase, baby, vale la pena No sé lo que me está pasando Siento que alguien me está llamando Ella es mi motivation Corre base en mi mente como vapor Baby, yo te soy fiel como Jacob Dígame yes, baby, don't say no Imaginando, eh-oh Tu boquita en la mía, baby, sería un sueño You know Pero si fuera real, mi amor Imaginando, eh-oh Tu boquita en la mía, baby, sería un sueño You know Pero si fuera real, mi amor Te daría un beso Dos besos, tres besos Solo vive el momento conmigo, mi amor Te daría un beso Dos besos, tres besos Solo vive el momento conmigo, mi amor No le pare, no le pare No le pare, no le pare ya No le pare, no le pare, no le pare ya Oye, mami, no le pare Vamos a hacer que esta vida sea una vida inolvidable Digan lo que digan, ya tú sabes Que si estamos juntos los dos No hay nadie que nos pare Tú eres mi favorita Tengo un chance en la primera cita Yo creo que tú seas mi señorita, baby No hay nadie más bonita Imaginando, eh-oh Tu boquita en la mía, baby, sería un sueño You know Pero si fuera real, mi amor Imaginando, eh-oh Tu boquita en la mía, baby, sería un sueño You know Pero si fuera real, mi amor Te daría un beso Dos besos, tres besos Solo vive el momento conmigo, mi amor Te daría un beso Otro beso, tres besos Solo vive el momento conmigo, mi amor Solo conmigo No le pare, no le pare, no le pare ya No le pare, no le pare, no le pare ya Cuando estás conmigo ¿Cómo te lo explico? Siento que tu abrazo Me protege contra el frío Cuando estás conmigo, cuando estoy contigo Yo siento que no le pare conmigo, yo siento que nos unió al destino No le pare, no le pare, no le pare, no le pare ya No le pare, no le pare, no le pare ya No le pare, no le pare, no le pare, no le pare Yeah, you're my love when you wind up, yeah, yes Yeah, you're my love when you wind up, yeah, yes Yeah, you're my wind up Give me what you feel Give me what you feel See dumb, see dumb, see dumb, see dumb, see dumb, see dumb, see dumb Give me what you feel Say good, say try to For the bike back, you wanna take it Sweet love, all night Make you wanna high like I tell Yo le never kicked a man so nice Ya in a life, she no wa left my side Love all shit and shit like dice She no wa me feeling Tell me what you be Tell me what you be Sidon, 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 Sidon Tell me what you be Sidon, 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 Sidon Da girl ya shi bad jay We shi chop it like convict Hopin' all something like a plate Swear the suckers can flake She no wa go home now She chop it like bon Me slick a riding hood lander Drop me, wind to this big song Girl me what you Girl me what you be Girl me what you be Sidon, 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 Sidon Girl me what you be Sidon, 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 Sidon Girl me what you be Say good, say right Pony boy, fuck you, man and tiger Sweet lover, all night Make you me wanna high like kite Girl me what you be, man so nice Ya in a life, she no wa left my side Love all shit and shit like dice She no wa home if you leave all night Se puede ver que tú quieres más Echa pa' acá, te quiero ver bailar Se puede ver que no te más nada Si tú te tiras yo me tiro Tiro, 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 tiro Envidión por su estilo Todo estaba tranquilo Pero llegaste sola al partido Y baby, no me voy de aquí sin ti Todo lo que estás sintiendo lo quiero sentir Tu enojo, tu coraje como llegaste aquí Cantando Kelani, baby dámelo a mí Vení por la teedra, te ven por la teedra I've been the phantom, what's the e-dress Que si quieres pues nos vamos donde quieras, baby Me gusta como hola, tiene un lindo was en brasilera Veníme a verla, una atrevida, pero sincera Que no te pongas black porque ya no se deja No se plaquea, no se enreda, ayy Se puede ver que tú quieres más Echa pa' acá, yo te quiero ver bailar Se puede ver que no te más nada Se nota que no te abochornas Se puede ver que tú quieres más Echa pa' acá, yo te quiero beber bailar Se puede ver que no te más nada Se nota que Si tú te tiras yo me tira Si tú te tiras yo me tira Tiro, 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 si tú te tiras yo me tiro Tiro, 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 si tú te tiras yo me tiro Tiro, tiro, tiro Tiro, tiro, tiro Tiro, tiro, tiro Tiro, tiro, tiro 1, 2, 3, 4 ¡Suscríbete al canal! 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 Sobresaliente pa' tu mente El que le mente, el que le mente Sobresaliente, sea pa' tu mente Sobresaliente pa' tu mente Sobresaliente pa' tu mente I'ma bounce in the streets Bounce in the beats I'm a bounce till I talk Bounce in the beats I'm a bounce till I fall I'm a bounce on the beat I'm a bounce чтобы 뚫 Bounce in the streets, I'm a boss with the cells, I'm a boss Bounce in the streets, I'm a boss with the cells, I'm a boss Let me see it in the loudest 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 One, two, three, yeah Bounce in the streets, I'm a boss with the cells I'm a boss and a beast, I'm a boss till I fall I'm a boss on the beat, I'm a boss, spit it raw I'm a boss, keep it G, and I'm walkin' the talk Boss in the streets, I'm a boss with the stars I'm a boss and a beast, I'm a boss till I fall I'm a boss on the beat, I'm a boss, spit it raw I'm a boss, keep it G, and I'm walkin' the talk I'm a boss I'm a boss Talk, I'm a boss I'm a boss I'm a boss 1, 2, 3, yeah Bounce in the streets, I'm a boss with a spouse I'm a boss and a beast, I'm a boss till I fall I'm a boss on the beat, I'm a boss, spit it raw I'm a boss, keep it G, and I'm walkin' the talk I'm a boss I'm a boss I'm a boss I'm a boss Boy, donde quiero con cualquiera, donde sea papi Boy, donde quiero con cualquiera, donde sea papi Boy, donde quiero con cualquiera, donde sea papi Boy, donde, con cual, donde sea papi Así, así, así me gusta a mí Así, 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 así Así, así, así me gusta a mí Así, 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 así Voy donde quiero con cualquiera Donde sea papi Voy donde quiero con cualquiera Donde sea papi Voy donde con cual Donde sea papi Voy donde con cual Donde sea papi Voy, 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 papá, voy Voy, voy, papá, voy, 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 te quiero When I'm on a mic, yo repop the bass My DJ is live in the place I'm on a mic with my lyrical flow I like it when the bass lines low I'm on a mic with my lyrical flow When I'm on a mic, yo repop the bass My DJ is live in the place I'm on a mic with my lyrical flow I like it when the bass lines low Woo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete a nuestro canal! Tell me what you feel, say good, say right Funny boy bag you all and tight Sweet love all night Make your money high like kite Killing the vodka man so nice Day in all life, she know I left my side Love all shit and shit like dice She know I'm a feeling Tell me what you feel Tell me what you feel Tell me what you feel Sit down, sit down, sit down, sit down, sit down Tell me what you feel Sit down, sit down, sit down, sit down, sit down, sit down Day in all life, she bad shit When she drop it like convict Hoping her something like a plate Swear the suckers can flake She know I'm a feeling She drop it like bonnet Me slick ride in hood land Drop me, wine to this bitch son Get me where you Get me where you feel Sit down, sit down, sit down, sit down Get me where you feel Sit down, sit down Get me where you feel Say it good, say it right Pony by fuck you when I'm tight Sweet lover, all night Make you more than I like it You know me forget a man so nice Day in all life, she know I left my side Love all shit and shit like dice She know I'm if you leave all night Ils se Recent Se puede ver, que tu quieres mas Echa pa'ca, te quiero bailar Se puede ver, que no te mas nada Si tu te tiras yo me estiro Diro Me tiró, la envidia por su estilo Todo estaba tranquilo, pero llegaste sola al partido Y baby, no me voy de aquí sin ti Todo lo que está sintiendo lo quiero sentir Tu enojo, tu coraje, como llegaste aquí Cantando Kelani, baby, dámelo a mí Polati dress, yo ven polati dress Hop in the fountain, what's it, Idris Que si quieres, pues nos vamos donde quieras, baby Me gusta como hola, tiene un lindo guas en brasilera Venina vela, una atrevida Pero sincera, que no te pongas blanco porque ya no se deja No se plaquea, no se enreda Se puede ver que tú quieres más Echa pa' acá, yo te quiero ver bailar Se puede ver que no temas nada Se nota que no te abocho en las Se puede ver que tú quieres más Echa pa' acá, te quiero ver bailar Se puede ver que no temas nada Si tú te estiras, yo me tiro Tiro, 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 tiro Si tú te estiras, yo me tiro Tiro, 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 tiro Si tú te estiras, yo me tiro Tiro, 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 tiro Tiro, 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 oh, oh Uno, dos, tres, cuatro Tiro, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pulse on the streets, I'm a boss till I walk Pulse on the beat, I'm a boss fit and roll I'm a boss, keep it G, and I'm walking the talk Pulse on the streets, I'm a boss with the soc, I'm a boss Pulse on the streets, I'm a boss with the soc, I'm a boss 1, 2, 3, yeah! I'm a boss and a beast, I'm a boss till I fall I'm a boss on the beat, I'm a boss, spit it all I'm a boss, keep it G, and I'm walkin' to talk I'm a boss I'm a boss Talk, I'm a boss I'm a boss 1, 2, 3, yeah! El El ¡Suscríbete! 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 Si tú quieres, yo quiero Que para mi amor, tú te llevas conmigo Te llevas conmigo Enciendes mi luz, mi cuerpo en muro Oh, yeah, oh, yeah Hacelo, no, quiero tu calor No te alejes, no te alejes Toma una altura, bebé Choco mi cintura, pierdo la cordura Me cojo hasta el avión Te pierdo la cordura, choco mi cintura Toma una altura, mi amor Toma una altura, baby Choco mi temperatura Choco mi temperatura Disfruta de la vida, bebe, bebe Disfruta como si mañana se acabará, se acabará Se acabará, se acabará No te alejes, no te alejes Tira patria, te salen No te alejes No te alejes No te alejes No te alejes Am invasive Tú echando la cabeza Sueña restructure, or we gonna set up , let's only sing Ko-o-oh , oh go Ho-o-oh , oh go We only wanna make 144 we don't wanna go jump je me Phablog ¡Suscríbete al canal! 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 Mami, ¿qué más? Hay algo en ti que me tiene mal Una belleza que me quema Cuando vaya, la nota me estalla Mami, ¿qué más? Hay algo en ti que me tiene mal Sé que anda puesta pa'l comer mal Dale guaya, que yo te doy falla, falla Deja que los cuerpos saben No hace falta más Si ya muy bien tú sabes lo que iba a pasar Tú me pones la mente a volar Quiero sobrepasar los límites de tu figura Bajar por tu cuerpo y llevarte a las alturas Tenerte sería una experiencia religiosa Este mago es otra cosa Sigue peleándome así como si el mundo Quiero llegar a su fin Más de ti yo quiero un ching Quiero quitarte ese panticito suprime Te tengo una propuesta Y en tu mirada ya puedo ver la respuesta Deja que los cuerpos saben No hace falta más Si ya muy bien tú sabes lo que iba a pasar Tú me pones la mente a volar Yo te caché la señal No hicieron falta palabras Fue un lenguaje corporal Todo fluyó natural De lejos se notaba la energía sexual Mami ¿qué más? Hay algo en ti que me tiene mal Una belleza que me quema Cuando vaya la nota me estalla Mami ¿qué más? Hay algo en ti que me tiene mal Sé que me apuesta pa'l problema Dale vaya Que yo te doy falla falla Deja que los cuerpos saben No hace falta más Si ya muy bien tú sabes Lo que va a pasar Si conmigo te dejas llevar No me pones la mente a volar Deja que los cuerpos saben No hace falta más Si ya muy bien tú sabes Lo que va a pasar Si conmigo te dejas llevar Me Alfaro Oye lo bien es el dinero Dímelo, qué dímelo Tú quieres de mí coqueta Sé lo que te gusta y salir y se suelta Cuando baila reggaeton pa' mí, que muñeca Me gusta salir ese dosis Dime lo que, dime lo que tú querés de mí Coqueta, sé lo que te gusta de salir Y se suelta Cuando baila reggaeton pa' mí, que muñeca Me gusta salir ese dosis Quédale chiquitita también, ma Qué bonita tú te quedas con to' la Ella dice que me quiere controlar Nosotros los vamos a te bailar, ma Dime, cómo tú te quieres a venir, ma Dime, cómo los vamos a conocer, ma Dime, no te quiero solo ver Quiero compartirte Quiero que te vean y te siguen Oye, mandale, le gusta, güey, una coqueta Dime cómo suena la pobreza Sé que tú sufiste, que tú fuiste a la coqueta Tú siempre fuiste a la coqueta Dime lo que, dime lo que tú querés de mí Coqueta, sé lo que te gusta de salir Y se suelta cuando baila reggaeton pa' mí Y se suelta cuando baila reggaeton pa' mí, que muñeca Le gusta salir ese dosis T, 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 t Te gusta salir esa hozita ¿Por qué? ¿Por qué? Te gusta salir esa hozita Is on fire, love is on fire, on fire El demente, el que el demente Sobresaliente, sea pa' tu mente Yeah, yeah, yeah Sobresaliente pa' tu mente El demente, el que el demente Sobresaliente, sea pa' tu mente Yeah, yeah, yeah Sobresaliente pa' tu mente If I say goodbye That make me a liar Make me alive My heart's heating up This love is on fire Love is on fire On fire El demente, el que el demente Sobresaliente, so pa' tu mente Sobresaliente pa' tu mente El demente, el que el demente Sobresaliente, so pa' tu mente Sobresaliente, so pa' tu mente Con la mano arriba Digo, ¿dónde, dónde, dónde Están las mujeres solteras? Digo yo, ¿dónde están las mujeres solteras? Con la mano arriba, mano arriba Yo no sé lo que voy a hacer sin ti Sabes que tú eres la que me hace feliz La que me hace feliz, mi amor El demente, el demente Sobresaliente, so pa' tu mente Yeah, Eh 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 Sobresaliente pa' tu mente El que el demente, el que el demente Sobresaliente, so pa' tu mente Yeah, Eh 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 Sobresaliente pa' tu mente ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 baby Me muevan así que tiene Baila pero por si en el Oh, mi baby Oh, 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 baby Anigo que anda tiene No hace falta chanela Para sentirte Toma la altura, bebé Choco mi cintura, pierdo la cordura En la puerta del avión Te pido la cordura Choco mi cintura Toma la altura, mi amor Toma la altura, baby Choco mi temperatura Choco mi temperatura Si quieres yo te robo un beso Tú eres mi amuleto Te llevo conmigo Te llevo conmigo Si tú quieres yo quiero Ven mi amuleto Te llevo conmigo Te llevo conmigo Enciendas mi luz Mi cuerpo en volumen Oh, yeah, oh, yeah Así lo no Quiero tu calor No te alejes No te alejes Toma la altura, bebé Choco mi cintura, pierdo la cordura En la puerta del avión Te pido la cordura Choco mi cintura Toma la altura, mi amor Toma la altura, baby Choco mi temperatura Choco mi temperatura Choco mi temperatura Disfruta de la vida, bebe, bebe Disfruta como si mañana Se acabará, se acabará Se acabará, se acabará Esperará, se acabará ¡Suscríbete al canal! 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 Dime, cómo tú te quieres a venir, ma Dime, vámonos, vámonos a conocer, ma Dime, no te quiero solo ver, quiero compartirte Quiero que te vean y te siguen Oye, mandale, le gusta, güey, una coqueta Dime cómo suena la pobreza Sé que tú supiste que tú fuiste a la coqueta Tú siempre fuiste a la coqueta Dímelo que, dímelo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y se suelta Pongo a ver la reggaeton pa' mí, qué muñeca Me gusta salir y se suelta Dime, vámonos, vámonos, vámonos Má, dime, má, dime, 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 guay, guay, guay Oye, 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 mandale, le gusta, güey, una coqueta Oye, mandale, le gusta, güey, una coqueta Dime cómo, dime cómo suena la pobreza Tú siempre fuiste a la coqueta Dímelo que, dímelo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y se suelta Pongo a ver la reggaeton pa' mí, qué muñeca Le gusta salir y se suelta Dime, 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 dime ¡Suscríbete al canal! 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 We only wanna make hopla, we don't wanna go war We only wanna make hopla, we don't wanna go war Only make hopla, we don't wanna go war Alright, we wanna make the big bang So, I'm taking a night, 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 I say, wanna walk and master cycle, they full of R&I Rock it in originally, give me that color in the motion Badabada, bring the color, bring the stuff Not for them, I just don't see me now rise up in a rap shit Seek it down and seek it down and seek it down and no interruption Directed upon the jungle, bring the hopla to the ear One hand in the ear and ask me, Lord, let me hear You say you want that thing minus me, say want that thing Two shots in the ear, bow, bow, watch your ass If I pull the trigger, we only gonna get war So find a different way we gonna set up this Let me say We only wanna make a floor, we don't wanna go war We only wanna make a floor, we don't wanna go war Only make a floor, we don't wanna go war So only make a floor, we don't wanna go Yo 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 We only make a floor, we don't wanna go war ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!